Aquí nos vamos todo derecho y no pasa nada Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Ven ese cangrejo de ahí, no os encariñéis mucho con él El futuro y el pasado La tienes que dar por la espalda y tómala Eso lo aprendí de Gloria Trevi Saludos amigos y todos sean bienvenidos a este canal De Moma y Momo Estamos de regreso empuñando nuestra gran espada En este gran juego de Skyward Sword Estamos muy nintenderos hoy Primero andábamos con Metroid, ahora andábamos con Zelda Y vamos a seguir adelante Ya no me acuerdo muy bien de los controles Así que sepan disculpar un poco si me equivoco Vamos a adentrarnos un poco a todo esto Vamos a moverlo Y sí, se cayó, creo que eso era lo que tenía que hacer Estos son de electricidad, tómala Pero lo hemos matado Y ahora vamos a usar nuestras Bombiux Solamente una maldita rupia Ya hacía meses que no lo había jugado Entonces aquí nos subimos así Y genial Lo estamos haciendo bien por ahora amigos Oh Dios, le di justamente cuando estaba dándose sus toques Se andaba dando un buen toque Vamos a seguir adelante A mover esta cosa Al mazo Haze Pues hasta ahí es donde llega Ya no hay más Pero que nos hemos encontrado aquí Un cristal Me pregunto cómo es que será sonar esa cosa A lo mejor es lo que da energía Pues estamos todavía en búsqueda de Zelda Parece ser que este ya es el último Vamos a ver qué onda ¿Qué es esto? Ah pues son las estatuas que nomás no se pueden Que nomás no funcionan Ya lo golpeé Y la cara de Linga Ahí lo vemos que está todo malhumorado Oh Mira todo Las cosas están regresando Ese hombre ya regresó a la vida También están regresando a la ida Las minas Todo tiene color ahora Ya nada es gris Ahora todo está bastante colorido Ea Y ahora sí podemos hablar con este hombre ¿De dónde saliste tú? Estamos transportando mineral cronolítico A la refinería de Lanairu Será mejor que no toques esta roca azulada Es muy peligrosa Amoleng Confirmo que se ha producido un cambio En el equilibrio del espacio y tiempo en este lugar Golpear la roca azul Ha provocado un retroceso temporal Que solo afecta a la zona circundante Cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado Oh Oh Eso significa que esta es una parte Así estaba en el pasado Oh Qué padre Qué bonito ¿no? Este es una especie de Ocarina of Time Hemos viajado en el tiempo Esta vagoneta se usa para transportar el mineral cronolítico No se te ocurra subirte ¿Me oyes? Pues como siempre yo no voy a hacer caso Adiós amigo Mira como te... Me paso por el arco del triunfo Todo lo que me dijiste ¿Quieres trabajar aquí? Pues empieza quitándote ese gorro Y poniéndote un casco como es debido No puedo quitarme mi gorro Es mi identidad Cuidado Cuidado va a explotar Aléjense todos Yo les advertí Ah tanto por una maldita rupia De verdad que... Ah pero aquí hay un cofre Agarra el cofre Dun 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 Has encontrado 20 rupias Cuidado amigo Cuidado que va a explotar No les pasa nada Últimamente se ven por aquí Unos monstruos muy sospechosos Si deciden atacarnos será nuestro fin ¿No ves que estamos bien débiles? Pero ahí tienes garras hermano Tienes con qué defenderte Vámonos Yo me voy a bajar aquí No, no me puedo bajar No hasta que llegue hasta el final Muy bien No tengo ganas de charlar Este es un trabajo muy duro Haz el favor de no molestarme desgraciado Qué malhumorado Aunque sea en el pasado y toda su especie Qué malhumorado Qué mala... Qué ojéis Por esa puerta entran y salen las vagonetas No te quedes ahí parado O te atropellarán Vamos apártate hermano Pero no es cierto Si no se usa Si no lo uso yo O sea, ¿de qué estás hablando hermano? ¿Estás un poco tocado o qué? Aquí ni siquiera hay tránsito No hay nada He conseguido una flor arcana Dicen que estos milagros de la naturaleza Llevan floreciendo desde hace eones Y brillan en la oscuridad Qué bonito Va a tener muchos en el hogar Mi camino Hasta aquí llega el pasado Mira Futuro Pasado El futuro Y el pasado Me voy a subir A ver qué hay Llevame lejos Bien lejos Tu 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 ¿Podrías visitar la refinería de Lanayru algún día? El mineral cronolítico es la fuente de energía gracias a la cual funcionamos nosotros y todas estas máquinas. O sea que solamente eres un robot. No tiene sentimientos. El otro tipo ni siquiera quería charlar. Ahora sí, vamos a ver. Aviéntalo. Eso, le di justo en la canastita. Nadie lo pudo haber hecho mejor. Ay, casi me pegaba. Cuidado con no darle mientras esté a tono este hombre. Porque si no me pongo yo igual que ellos, bien a tono. Y aquí pues son arenas movidizas. ¡Corre, Link! Lo intentaré. Llegaré hasta allá lo más rápido que pueda. ¡Corre! ¡Fuck! ¡Fucka! Me quedé como el de Terminator. Eso significa que así no es la movida. Significa que tengo que aventarles una bomba. Yo digo. Yo eso pienso. Y fíjate tú que pensé bien. Descansa, descansa. ¡Oh, oh! Mira, ya llegaron los enemies. Pero no hay rival para uno. Ahora sí, ¡corre! ¡Corre con todo lo que das! Creo que vamos bien. I'm fine, man. Ya salió. Son los mismos enemigos de la otra vez. Solamente que estos son de electricidad. Pues creo que es correr. ¡Corre, Link! ¡Espera! Me dijeron que este escudo no servía para la electricidad. Pero no hice caso y no quise comprar de otro. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y me agarraron los sapos del mal. Llega, llega, Link. Sí, puede llegar. Sí, puede llegar. Sí, puede llegar. Sí, llegó. Ay, bien cansado. Puedo llegar. No me hicieron nada los sapos eléctricos. ¡Toma! ¡Aira! Se dividió en el infeliz. Pues aquí lo tenemos chambiando a Link a todo lo que da. Voy a seguir adelante. Vamos a ver si llega hasta allá. Llega hasta allá. Un poco más. Un poco más. ¡Ea! Pues voy a irme a todo lo que da. A ver si alcanzo a llegar hasta allá. No, espera. No voy a alcanzar aquí en engaño. Mejor me pregunto si funcionará si le pego con esto. Es que la verdad no voy a alcanzar. Me voy a quedar a medio cachete. Sí, funciona. Yo creí que era nada más con la espada celestial. Pero no, al parecer. Con esto también se puede. ¡Oh, no! Ya salieron esos enemigos. En el pasado ya existían estos... Ya existían esas plantas pirañas salidas de Mario Bros. Han atacado a mi compañero hace un rato. Me temo lo peor. Lo van a desvergüenzar vivo. Que diga, lo van a desguazar vivo. ¿Qué es desguazar? Disculpen la ignorancia. Hubiera quedado mejor ahí desmenuzar. Bueno, no sé. ¡Toma! Ah, ¿qué? ¡Ah! Eso ya calienta, hermano. Tómala. Tómala. Mira, mira nomás cómo te he dejado, hermano. Ahora el problema va a ser este de allá. Este. ¿Qué me cuentas, amigo? Y mientras que se rompe la bomba. No es habitual ver humanos por aquí. ¿Acaso te dedicas a estudiar los cronolitos? ¿A cómo dan lata con sus cronolitos? Parece ser que es lo único para lo que viven. Oh, se desvaneció. Pobrecito. Vamos a pegarle otra vez. ¡Ea! Un bicho raro. A ver si lo puedo cazar. Esperemos que lo pueda cazar. Soy muy malo con la casa mariposa. Pero creo que sí lo atrapé. ¡Ea! De este no lo tenía. Uno nuevo a la colección. ¿Y aquí qué hay? Más dinero. Más dinero de la India. Se murió. Finalmente murió. Y me van a dar... ¡Me van a dar una nueva habilidad! Si tan solamente hubiera caído bien. ¡Maldita sea! Ahora sí. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Bueno, no sé qué demonios va a hacer. Posiblemente... Un mapa o algo. Una nueva... Objeto. Un broche calabérico de oro. Bueno, son muy buenos. Creo que no sé cuántas ocupo para que me fabriquen un arma padre. Vamos a ver qué más hay entonces por acá. Vamos a tirar esto. ¡Oh, Dios! No creo que pueda romper una roca con un casa mariposa. ¡Oh, sí! Tú, 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 ru, 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 tú, ru, ru, tú, 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 ru, ru, tú, 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 ru, ru, tú, tú, ru, ru, tú, tú, ru, ru. ¡Ea! Nos llevó a un lugar nuevo. ¿Qué es todo esto? Ya salí de la cueva. Y Link se pone a ver todo. El pasado y el futuro. Unidos en un solo lugar. Hemos llegado al desierto de Lana Iru. La tipografía, la topografía del lugar ha sufrido grandes cambios a causa de la destrucción. A causa de la no sé qué. No lo alcancé leer bien. Pero hay nuevos enemigos. Desierto de Lana Iru. Unos cangrejillos ahí. Confirmo la presencia de arenas movidizas en la zona. La probabilidad de caer en ellas sin darse cuenta supera el 30%. Sugiero consultar el mapa con más para comprobar el terreno y minimizar los riesgos. ¡Ah! La Triforce. Y ahora ya se descubre más parte del mapa. Desierto de Lana Iru. Y estos enemigos. ¡Estos enemigos! ¡Qué onda! ¿Cómo los mato? Oh, ya se cayó. ¡Corre! Ahora es el momento. Entonces así es como se mueren. Muy bien. Ok. Hay muchas cosas por explorar. Ah, sí. ¿Te quieres hacer pelotas? Pues yo también. Yo me voy entonces. Ahí te dejo solo. Sales perdiendo tú porque no vas a jugar con nadie. Y esos esqueletos, ¿qué? Oh, aquí hay algo. Seguramente será mazmorra, brújula. ¿Qué cosa es esto? ¡Tum, dum, dum, dum! ¿Qué es eso? He conseguido una planta rodadora. Eso. ¿Quién habrá guardado una planta rodadora en un cofre? ¡Ah, está loco! Creo que aquí me van a dar la habilidad, la mejora de este para poder agarrarlo con las manitas, ¿no? Porque me parece que este hombre no agarra... No, 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 no los va a agarrar. Sí, le di. Y se rompió. ¡Ea! Sí, le di. Pero ahorita ya va a salir ese esqueleto del mal, ¿no? Sí. Ajá, sí sabía que sí. Ah, mira. Era un enemigo. Y son varios bastantes ojéis. Ah, mira, ¿no? Entonces yo estoy en el pasado. Esos hombres están en el futuro. ¡Ea! ¿Y este hombre qué dice? Estás muy asustado. ¡Me has salvado! Y es todo. Se acaba la escena. Un poco más y me dejan sin batería para siempre. Para darte las gracias voy a hacerte unos arreglos a ese escarabajo que tienes. A ver, trae pa' acá. Sí, hazle bracitos como los tuyos. Los necesito. Tu escarabajo se ha convertido en un escarabajo con gancho. ¡Listo! Ahora podrá agarrar objetos con las mandíbulas. No está nada mal, ¿eh? Bueno, pues adiós y gracias. Y ve con mucho cuidado. Este lugar está lleno de peligros. ¡Cuidado, hermano! Y ahí se queda. No se va corriendo ni nada. O sea, ya no tiene una vida que hacer. Ahí se quedó. ¡Muy bien! Entonces vamos a usar nuestro nuevo objeto mejorado. Bueno, ya se cayó uno. Vamos a tratar de hacer que se caiga el otro. Le di justo en el meollo. ¡Oh, qué la canción! ¡Me espiné! Bueno, ya que he abierto algunas zonas, voy a ver qué más hay por acá. ¡Vete a todo lo que da Link! ¡Pero qué demonios! Por puras rupias no me vine, hermano. ¡Pura rupia! Yo creí que había un camino más a seguir. Bueno, creo que este sí era para seguir el camino. Voy a usar este y creo que voy a tener que matar a un pájaro de por aquí. A ese pájaro de ahí. A ver si le doy. Porque se ve que está potente el hombre. ¡Ven para acá, maldito pájaro! Anda volando ahí. ¡Ven para acá! Nadie te va a hacer daño, hermano. Nadie te va a hacer daño. Nomás yo. ¡Toma! Le di en la hostia. Y me van a dar... Espera, ahí hay un bicho. Voy a tratar de no asustarlo. Es que quiso un 20. ¡Oh, se me fue! Tú quédate tranquilo, yo nervioso. ¡Oh, qué pecs! La andaba moviendo. La andaba sacudiendo, pero nomás no quiso. No sé qué voy a hacer. Pero voy a ver si puedo matar a esos malditos caracoles. ¡Oh, caracoles! ¡Toma! Se murió, creo que sí. Genial, ahora sí voy a... Ahora todo el mundo me la viene guanga. ¿Ven ese cangrejo de ahí? No os encariñéis mucho con él. Vamos a quitarle la espina. Pues me parece que eso es lo que tenía que hacer. Quedarme aquí. Y salir despavorido. Agarrar esta cosa. Y salir de nuevo despavorido. Esperáis. No os movéis un poco. No os movéis. Esperáis. Así lo alcancé. He atrapado una homiga de Lanayru. Una homiga. Tengo que matar a ese desgraciado. ¡Oh, fuck! No, sí lo maté. Sí lo maté. Vámonos. ¡Córrele, Link! ¡Corre! Intenta llegar. Intenta llegar. Sí puedes. Sí puedes. Vamos. Tú puedes. No puedes. ¡No! ¡Ah! ¡Tun, tun, 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 tun! Creo que ahora lo he agarrado en un mejor lado. Creo. ¡Corre, Link! ¡Eso! Ahora solo restáurate rápido para poder correr. ¡Corre! Que se me levanta el chiflón. Ahora. Ahora sí. Poder celestial. ¡Tómala! Uno más para arriba. Hasta el cielo. Arriba y arriba. Por ti seré. Evo. ¡Cava! Evo. ¡Cava! ¡Lava! ¡Cava! ¡Cava! ¡Lava! Se acabó. Déjale quito las espinas porque me pincho tú. ¡Ay! ¡Me estoy pinchando! ¡Inchicactuar! Está bien. No era necesario lastimarlo. ¡Toma, cangrejito! ¡Toma! Hasta ahí llegó el hombre. Trata de llegar. Trata de llegar. Eso. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Hombre, tío. Que lo he logrado. Pues no sé ni para dónde voy, pero creo que lo estoy haciendo bien. Solamente con que no me caiga. Hay un bichito ahí. Un bichito. ¡Agárralo, Link! ¡Agárralo! ¡Que se te va! Sí lo atrapé. Sí lo atrapé. Ahora yo supongo que esto es lo que tengo que hacer. Oh, sí. Es para poder ya evitarme toda esa fatiga de irme ahí. Ahora ya me puedo ir caminando. En la mera cara le explotó todo al hombre. Creo que no fue muy buena idea. Lo he logrado, amigos. Lo he logrado. Y ahora nos vamos a meter a este lugar. No sé qué hay acá. Templo del tiempo. ¡Órale! Es el templo del tiempo. ¡Qué barbaridad! En Ocarina of Time, el templo del tiempo es una chulada. Vamos a dispararle a esto para que todo se nos ponga más encendido. ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo! Todo florece y también florecen los enemigos. Mira, me quedé justamente con una planta piraña. Pues espero matar bien a este maldito nauseabundo hijo de su madre. ¡Electricida! Con sus gogles. Tómala, maldito. Se murió. ¡Ea! ¡Vámonos para allá! Y se va a quedar... No va a llegar hasta el... No, no va a llegar. Hasta ahí llegó. Y ahora hay que pegarle al otro diamante. ¡Ah, caray! Esa es rola de Metroid, pero bueno, en fin. Y como yo llego hasta allá. Creo que ahí hay otro diamante. ¡Oh, shit! Ahora sí, pégale. ¿Y aquí qué hay? Ah, solamente se abre esa cosa. Bien, para bailar esto es una bomba. Ya la vi. Ahora sí. Arriba, 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 arriba. Lo más rápido, lo más arriba que puedas, escarabajito. Y aquí lo soltamos y... Y todo se ha puesto bien... Pachucón. Ahí una piraña. Bueno, no lo maté. ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Qué hubo? Hasta después de tiempo, supe cómo se hacía eso. Vamos a hablar con el gorrión, a ver qué dice. ¡Otra vez nos encontramos! Quizá no deba decirlo, pero estás en todas partes, muchacho. ¿Estás en todas partes? ¡Bah! Ahora no es momento de hablar de eso. ¡He hecho el descubrimiento del siglo! Este lugar es conocido como el Templo del Tiempo. Un sitio de lo más sagrado y venerado. Y venerado, lo siento hermano, es que estoy bien marrano. ¿No creen? Y aquí me he topado con dos nativos de la legendaria isla de la diosa. ¡Nada menos! Sus ropas eran idénticas a las que se describen en los antiguos manuscritos. Y se parecían un poco a ti. Ah, pues entonces eran gilianos. Ok. Las vi pasar por estas mismas puertas. Traté de seguirlas, pero no pude. Estoy medio gordo y pues no me alcancé, hermano. De repente hubo una gran explosión. Y la puerta del templo quedó hecha pedazos. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver este chañico, hermano? Ahora no hay forma de pasar al otro lado. ¡Por Goron! ¡Qué rabia, hermano! Yo puedo abrir esa puerta porque yo sí sé. Yo soy el héroe del tiempo, amigo. ¡Toma! ¡Toma, Ingrato! La otra vez me bajó mucha vida porque no sabía matarlos. ¡Eh! Ahí había otro pedacito. Pues hay dos a dónde apretarle. Voy a apachurrar primeramente esta. A ver qué hay. A ver qué me ayuda. ¡Y ahora todo regresa a la vida! ¡Hermano, quítate de ahí! ¡Quítate de ahí que no me dejas pasar! Bueno, primeramente, como todo un héroe que soy, vamos a matar primeramente a estos enemigos por ti. ¡Mátalo! ¡No, hermano! ¡Ayuda! Ya sé, pues te estoy ayudando. Es que... ¡Mire, este no funciona bien, maldita sea! Como mi corazón está muy bajo debido a muchas estupideces que hice, pues voy a tener que matarlo con bombas. Mira nada más cómo se murió. Se murió nada más porque caminó poquito más hasta acá. ¡Ay, qué miedo he pasado! Menos mal que has venido a salvarme. Este es el Templo del Tiempo. El lugar donde está el sagrado portal del tiempo construido por la diosa. Justo hoy me ha tocado el turno de limpieza. Si quieres ir al portal del tiempo, está detrás de esa puerta. ¿Cómo? ¿Preguntáis si no hay otro modo de llegar? Bueno, la refinería del Anairu y el Templo del Tiempo están conectados bajo tierra. Y la refinería está aquí. Eh, este mapa es un poco raro. Espera, voy a corregirlo. ¡Ah, caray! La refinería del Anairu está justo ahí delante. ¡Ve con cuidado, hermano! Sí, sí, eso es. Quítate. ¡Amo link! Dispongo de información importante. La topografía de esta zona apenas coincide aún en un 35% con la de nuestro mapa. Considero que las correcciones hechas por el robot corresponden al estado de la zona en el pasado. La arena se lo ha tragado todo. Se lo ha tragado. Válgame Dios. Yo lo único que quiero es uno bueno corazón. Pues voy a tratar de darle a esa cosa. Eso, le di justo en el lugar donde era indicado. Bueno, pues me la voy a beber porque ya me estaba bajando la salud. Ni modo. Me la tuve que tragar. Pues ahí hay una cueva. Una cueva. Pero voy a ver. Primeramente voy a picarle aquí. Si alcanzo. Si llego. Sí, sí llegué. Pues me parece que es para regresar. Así que mejor vamos a irnos a la cueva. Vamos a la cueva. ¿Qué hay acá? A ver, es la parte. Es la parte donde me dijeron voy a poner una semillita del mal. Una semillita. Ahora sí ya me dice bien cómo está la movida. Pero primeramente hay que matar a ese pajarraco. Si lo ven ahí. No os encariñéis mucho con él. ¿Quieren un pollito asado? Ni se quitó el hombre. ¿Qué onda? ¿Me caí o qué? Informe para el amo. Ya no nos hundimos en las arenas movedizas. Sugiero confirmar la posición en el mapa. Es posible avanzar en esta. Sugiero marcar el trazo. Una ahí. Una ahí. Muy bien. Aquí no me pasa nada. Si me voy todo derecho. No me va a pasar nada. Y justamente aquí es donde está lo del túnel esa cosa. Y aquí pues me siento un rato para pensar cómo está la movida. Pensando en lo que hemos vivido. Una nube que me está tapando el sol. Y me levanto. Era justamente lo que tenía que hacer. Y esa cosa es para poder ir. Pero también ahí se me vienen dos. Oh, shit. Fue sin querer. Mátalo, mátalo, Link. Mátalo. Nunca me sale ese truco. Bueno, en fin. ¿Quién eres? Esta es la fuente de alimentación de la entrada a la refinería de la Nairu. El mecanismo no se abre si no se introducen antes las tres claves de seguridad. ¿Y cuáles son? Confirmo la presencia de las otras fuentes de alimentación similares en las inmediaciones. Es posible usar el rastreador para averiguar su ubicación. Oh, carajo. Yo creíba que ya la había logrado, Ingam. Una para allá. Otra para acá. Dos para allá. Y una para acá. Presiento que donde está esa grieta hay algo. Sí, definitivamente es una. ¿Y aquí qué hay? Oh, shit. Eh, corazones cuando ya no los ocupo, maldita sea. ¿Sí o no? Sí, ya sabía. Y ahora a pegarle como un macho cabrio. Todo cambió de una manera bastante radical. Objetivo del mes, 150 contenedores. El capataz. ¿Esto qué es? Amo link. Mi análisis indica que para activar este dispositivo hará falta algún tipo de fuente de energía eléctrica. Ah, ¿dices qué fuente eléctrica? Pues yo pienso que puede ser esto. Esto. Y ponerlo hacia abajo. Y listo. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué dices? ¿Estás buscando las claves para entrar en la refinería de la Nairu? No me gusta nada tu aspecto. No pienso enseñarte las claves. No, señor. Y que no te vea tocar este mecanismo de aquí. Y mucho menos pincharlo con ese espadón que llevas. ¡Ay, Dios! ¡Hombre, tío! ¡Muchas gracias! Pues entonces vamos a meter el espadón aquí. Tal y como me dijo que no lo hiciera. Pues ya lo encajé. Oh, ya quedó encendida la primera. ¿Y me vas a regañar por lo que hice? ¡Ah! ¿Pero qué haces? Que sepas que las claves por sí solas no sirven de nada. Solo con saberlas no basta para abrir la puerta a la refinería. Pues me voy de aquí. Supongo que ya con eso ha sido suficiente. No te me muevas. No te me muevas. ¡Toma! Muy bien, pues entonces aquí nos vamos todo derecho y no pasa nada. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Tun, tun, 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 tun! Debo de seguir ese camino. ¡Síguelo! Oh, creo que sí era por ahí. Sí, aquí está la segunda. Por una rupia me pegó ese maldito. Tengo que pegarle. Esto lo aprendí de Dark Souls. Lo tienes que dar por la espalda y tómala. Eso lo aprendí de Gloria Trevi. Aquí tan solo si me saliera ese poder lo mataría. Ya estaría bien muerto. Este no se dejó. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no se la pude aplicar padre porque estaba esa maldita porquería. ¡Toma! Pues supongo que aquí voy a tener que usar... Sí, una bomba. Es lo que quería. No. Usar el escarabajo de nuevo y pegarle. A ver qué onda. Voy a ir para allá. Pero ¿cómo voy a ir para allá? No seas... ¡No seas ingrato! Ahora me voy a subir en Sudeste. ¡Rápido! ¡Súbete, Link! Ahí está. Nos están caminando solito hasta acá. Bien sabroso. Bien pachucón. Y hay más nueces. No sé por qué me están dando tantas nueces. Si no ocupo las nueces. Ahora sí. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué siempre le hacen de emoción para que me den una maldita porquería? Arriba, 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 arriba. Eso. Del otro lado. Trata de llegar. Llega bien, llega bien. Llega bien. Y ahora sí ya. Lo hemos logrado. Ya estamos en el segundo. Vamos. Pero aquí hay... Viene con premio. Por favor, una nueva habilidad. Un nuevo objeto. Un nuevo algo. Un cuerno de monstruo. Tanto para eso. Ingratos. ¿Y aquí qué hay? Rupias. O sea, en lugar de eso, mejor se pudieron haber ahorrado ese espacio. Y mejor nomás hubieran puesto la rupia ahí sola. Ingue su. Ahora yo voy a encajar esto. Voy a encajar mi espadón. Y la vamos a girar. Y luego la voy a encajar. Y ya se prendió el del fuego. Y ahora sí nos vamos. Toma, maldito. Querías matarme, ¿no? Esperen. Aquí hay una palanquita. La cosa es darle a estos pájaros por Detroit. Tienen que ser por Detroit. Exactamente en el orto. Y así es como se mueren. Ahora sí nada más. Corre, 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 corre. Y ahora sí solamente queda correr. Y listo. Ahora sí. Pues aquí vamos a compenetrar. Y este era el último que nos hacía falta. El del agua o el aire. No sé qué sea. Lo logré. Llegué bien cansado, pero lo logré. Ahora sí. Pícale. Vamos a entrar y a girar esto. Y finalmente este tiene que estar en medio. Y listo. Ahora sí lo hemos logrado. Que se abra finalmente la puerta para entrar al templo del tiempo. Para después de todo lo que hicimos. Cuando lleguemos con Impa nos diga. Has tardado mucho. Hemos llegado. Lo hemos logrado. Estaba muy muy adentro. Lo logramos. Miren nada más. Qué bonito. Vamos a entrar. Entra Link. Vamos con ese enojo. Con furia. No. Es la refinería de Lanairu. Pero de aquí ya podemos entrar al templo del tiempo. Me gusta muchísimo la música que le metieron. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Hemos visto todo lo que vienen siendo las ruinas. Entre el pasado y el futuro. Y ahora nos tenemos que ir a toda esta parte de aquí. Para enfrentarnos a un nuevo jefe. Y después que nos regañe Impa por llegar. Y hacer todo muy tarde. Después de tanto tiempo de no haber jugado este juego. Espero que lo disfruten. Bueno muchas gracias a todos. Por haber visto este video. Y como siempre les mando unos gratos saludos. A toda la gente hermosa que me está viendo. Como Oscar Funes. Joel de Foxy Gamer. Y también a mi buen amigo Human. Aunque vea o no vea este video. No importa. De todas maneras los saludamos con mucho agrado. Y espero que todos tengan un excelente día. También toda la gente que nos está viendo en este momento. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo muy cariñoso también a mi gran moma que no está aquí. Pero bueno nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima amigo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!